El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? ¿Y si me quedé queriendo solo? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? El problema es que es conmigo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la luz Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir Y he llegado a confundir con la ternura Y como acaba Como duele Y como duele Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Aunque te escucho respirar Si tiempo se perdió Si tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia? Tanta distancia Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia De la vida Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por mi edoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Con tal de borrarte Eran las diez de la noche piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía de que pantorrillas Llovía un poco más Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista En frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario Y es menos Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarla en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarla en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos De kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando Tratando de localizar Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Y perderlo enseguida Y perderlo enseguida para toda la vida Y perderlo enseguida Y perderlo enseguida Quiero levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Eran las diez de la noche piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ya ve que pantorrillas Yo vi un poco más Eran las diez con cuarenta zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista En frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre en ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez Es en el mismo lugar No se'll Lo de vrij No se'll Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.